Otra información importante que involucra a Diego Armando Maradona, como lo anticipábamos ayer, hubiera sido el cumpleaños número 63 de Diego Armando Maradona. Y vamos a ir viendo qué es lo que se prepara para lo que será la conmemoración de los tres años de su fallecimiento. Un mausoleo en la ciudad de Buenos Aires, en lo más alto de un edificio, con una vista impresionante directamente, y el 10 muy grande en su fachada. Estuvieron las hijas, estuvieron los nietos, estuvieron sus hermanas, todos en lo que fue la presentación y lo que va a ser el proyecto, que será inaugurado en 2025, a razón, repito, del cumpleaños en el día de ayer, que hubiera sido el número 63, la mención de Messi en París, y también la apertura de la construcción de ese mausoleo, que en alguna forma argentinamente nos involucra a todos, con uno de los dos futbolistas más grandes de todos los tiempos. Que cada uno lo ponga en la posición que quieran a él y a Messi. Lo más lindo que tenemos los argentinos es que podemos discutir quién es el más grande de todos, porque los dos más grandes son nacionales. Y hay uno que, como es campeón del mundo, pide casamiento como quiere, ha hecho lo que quiso y le salió muy, muy bien. A ver, para cualquier persona en el mundo que te pidan casamiento, en la Fontana di Trevi debe ser una de las mayores aspiraciones románticas, cursis y clichés que puede llegar a haber. Algunos positivas, otros negativas, otros neutrales. Vemos lo que hizo Paulo Dybala. En el día de ayer con Oriana Sabatini amanecieron. Hoy comprometidos ambos, con una foto y un posteo en la cama de los dos, y el anillo de compromiso de ella, él le pidió casamiento en la Fontana di Trevi. ¡Aprendan! 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 Pero vamos al reloj, al reloj del parque 9 de julio. Acá con el bidón de Nasta le podemos poner en el callejón a todos los chicos. ¡Ah, su montón eso! ¿Qué te pasa? Bueno, en un estadio de fútbol también podría haber sido. Pero obvio. En la tribuna hubo grandes propuestas. ¡Ojo! En la tribuna también podría haber sido. Sería lo obvio, ¿no? En el callejón de Dybala. Me voy a la mesa, chicos. Me voy directamente a la mesa. ¡Qué linda! Pero qué lindo, imagínate. ¿Sos fanático de un club? Dybala lo tendría que haber hecho en la cancha. En la cancha. Claro. Como lo hacen en otro lado. Porque solo los dos ahí. Claro. Sí, claro. Imagínate. Te toman de la mano. No, aparte si no se lo esperaba, viste que en el video no se lo espera. Claro. Ella no se lo espera, estaba sacando una foto y sacó. O no, Corcho. ¿Qué opinas vos? ¿Es un estadio de fútbol en la tribuna? ¿Allá en la Popular? No, en la Popular no. Porque hay muchas cámaras. Entonces es peligroso. Claro. Bueno, vos qué opinas. No, estamos hablando de la situación de Dybala. Sí, me imagino. Sí, me imagino. Te creo. Es justo. Esto es todo profesión. Bueno, es hermoso. Estoy borbó, corta. Extensión de Tucumán, Gisla.